El consumo de bebidas embriagantes se incrementó frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Según datos de la encuesta del Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, seis de cada diez personas manifestaron consumir alcohol recientemente. Pero sí tenemos el antecedente muy claro de que el encierro está generando problemáticas de nivel emocional. Entonces, ¿cuál es la fuga? Muchas veces el alcohol. La ingesta de bebidas embriagantes aumentó hasta 35% durante la emergencia sanitaria. Definir alcoholismo o una persona con problemas de alcoholismo hay un síntoma y es aquel que empieza a beber sin darse cuenta termina en un estado de embriaguez. En algunos casos el consumo de bebidas alcohólicas van acompañadas de trastornos depresivos, drogadicción y episodios de violencia. En el proceso de la recuperación existe un síndrome llamado borrachera seca que nosotros conocemos y no es más que una proyección neurótica por el hecho de haber dejado de consumir alcohol. Y sí existe hasta cuando se deja de fumar. Entonces, cuando bebe el individuo, ¿qué es lo que le hace el alcohol? Lo transforma, lo desinhibe y lo hace violento. ¡Gracias!